Música Carlos Pimentel de Participación Ciudadana El voto de arrastre que tanto problema La Junta Central Electoral ha decidido que no hay arrastre En la mayoría de las provincias Pero ha dejado, las pocas provincias que ha dejado Donde sí prevalece el arrastre Es la que tienen la mayoría de los votantes Bueno, tenemos que decir que la decisión de la Junta Fue algo insólito Algo no esperado Ni pensado Que pudiera ser una posibilidad Desde Participación Ciudadana Hemos demandado de hace mucho tiempo Que el voto de arrastre debe ser eliminado Que es antidemocrático Que usurpa la representación Y que la constitución dominicana es muy clara De el voto directo, el voto secreto De manera que el soberano pueda decidir Quién lo va a representar en el Congreso Nacional Nosotros sabíamos y pensábamos Que la Junta podía mantener el arrastre Sobre todo porque el Partido de la Liberación Dominicana Es el único partido que abiertamente apoya Que se mantenga el arrastre Y no hay duda que eso genera algún nivel de presión En la Junta Central Electoral Ciertamente y además que saben ejercer presión Y lo hacen y lo han demostrado Porque lo que pasó con el Tribunal Superior Electoral Esa es una muestra elocuente De lo que es capaz El Partido de la Liberación Dominicana Desde el Poder Para presionar en función de sus intereses Pero lo que nosotros nunca nos imaginamos Que la Junta podía tomar una decisión Favoreciendo el arrastre En determinadas provincias Y en determinadas no Porque eso quisiera decir O quiere decir O que tenemos dos tipos de ciudadanos O que la ley toda la puede interpretar En un artículo de una forma Y en un artículo para otra O sea, desde la perspectiva jurídica Constitucional Eso no hay forma de buscarle un tipo de análisis Eso no tiene una posibilidad De analizarlo desde el sentido común Obviamente, eso genera y crea Un ingrediente adicional De mayores niveles de incertidumbre Y profundiza los resultados De la desconfianza de la ciudadanía Que presentó la encuesta Galo Una semana antes de esa decisión ¿Y qué pasa ahora? Bueno, que esto va Al Tribunal Superior Electoral Y el Tribunal Superior Electoral Se declara incompetente para conocerlo Nosotros entendemos Que el Tribunal Superior Electoral Es competente para conocerlo Y también estamos convencidos Que los jueces del Tribunal Superior Electoral Están claros y están convencidos Que ellos tienen competencia para conocer Pero Por prudencia Hay tres precedentes Del Tribunal Superior Del Tribunal Constitucional Que ha chocado con el Tribunal Superior Electoral Y que va generando ya La necesidad De revisar la ley orgánica Del Tribunal Superior Electoral Para definir y precisar Y reducir la interpretación De cuáles son las competencias De ese tribunal Que a nosotros no queda clara Pero parece que hay distintos niveles De interpretación Entonces, es necesario Poder resolver esto ¿Por qué? Porque ahora esto va al Tribunal Superior Administrativo El Tribunal Superior Administrativo Es un tribunal Que desde nuestra perspectiva No tendría competencia Para conocer asuntos electorales Independientemente Que la decisión Es a través de un acto administrativo Pero lo más grave de esto es Que este tribunal Es un tribunal Que su mora es muy alta Y los asuntos electorales Tienen que conocerse Con cierto nivel de prontitud Con cierto nivel de celeridad Nosotros sabemos Que en el Tribunal Superior Administrativo Una acción de amparo Puede durar un año Dos años Sin ningún problema Entonces Entonces Nosotros necesitamos Y por eso vimos muy bien La decisión del Tribunal Constitucional Que estableció como urgencia Que ahora en junio Va a conocer en dos días Todos los recursos que hay Con relación a la ley de partido Es una decisión muy Muy importante Porque tenemos que resolver eso Nosotros tenemos que ir A un proceso electoral Que esté cargado Dentro de lo posible De la mayor claridad normativa Para que el árbitro electoral Pueda jugar su rol Y por eso insistimos El reglamento de propaganda Política y publicidad El reglamento Que regula las contribuciones De los partidos Y el reglamento Para regular Los aspectos financieros De los partidos Eso está haciendo falta Con urgencia Porque Cuando nos referimos Al reglamento Para los aspectos financieros De los partidos Nosotros necesitamos Que la Junta Tenga su unidad financiera Como manda la ley Para ir verificando Algunos elementos Que son fundamentales Y es el siguiente La ley manda Que los partidos Tienen que tener Una cuenta única Del tesoro Y yo me pregunto La tienen ya La Junta Está fiscalizando Que los partidos Tengan una única cuenta Eso es muy importante Y es un mandato De la ley Una única cuenta Donde van a recibir Los recursos públicos Y los recursos privados Va a poder fiscalizar bien Yo vi una certificación El otro día De un partido político Cinco cuentas Entonces no La ley manda Que es una Entonces necesitamos Que la Junta Puede organizarse Para que pueda fiscalizar eso Pero nosotros necesitamos También Que en ese proceso De fiscalización Los partidos Empiecen a poner A disposición De la ciudadanía Como manda La ley del partido Y la propia ley De acceso a información ¿Quién dona? Sus contribuciones O quien hace inversiones Porque eso son donaciones Eso no es donaciones Exacto Son inversiones Son inversiones a futuro Entonces necesitamos saber ¿Quién está haciendo inversiones En ese partido? ¿Quiénes? ¿Cuáles son los montos? Pero lo más importante La ley establece un gasto Un tope de gasto Que en la práctica No hay ningún tope Porque son unos montos Que no son tope Pero nosotros tenemos Que ya Los partidos Están Violando la ley En actividades proselitistas Ahora hay campaña Entonces se supone Que alguien en la Junta Tiene que estar Fiscalizando Y monitoreando Esos gastos Que están haciendo Para ir sumando Y que no pasen Del tope ¿Quién está haciendo eso? Nadie lo está haciendo Bueno La Junta no está preparada Para eso Todavía nada Entonces necesitamos Que se prepare Porque es que ya El proceso electoral Pre-electoral Empieza El domingo 7 de julio Pero ya Ya están en una etapa Bueno que El reglamento De la ley de partidos De primaria Inventaron una figura Que le llaman Nosotros la llamamos La PPP Que es la pre-pre-campaña Para poder O sea nosotros teníamos La ley de partidos De una pre-campaña A partir del domingo 7 de julio Y en el reglamento Se inventaron Y que la pre-pre-pre-campaña Y en eso que están ahora En el antes del antes Pero esperemos Esperemos Esto va a ser muy importante Nosotros esperamos Que hoy En la sección Que tiene La Junta Central Electoral Se tomen decisiones Puede anunciar Decisiones al país Hay hechos concretos Que deben ser sometidos A análisis El acto De hace dos semanas Del expresidente Leonel Fernández Que tuvo una cadena De radio Una cadena de televisión Y tuvo portada falsa El otro día Eso se tiene que estar Discutiendo en este momento En la sección De la Junta Central Electoral Pero tenemos dos semanas Con actos De la reelección Abiertamente Actos De proselitismo Eso se tiene que estar Discutiendo Ahora mismo En la Junta Central Electoral Y también En una comunicación Que enviamos a la Junta Donde le señalamos Esos dos hechos También le señalamos Otro hecho Que es el mano a mano Del PRM Porque si Las primarias del PRM Son cerradas Ellos deben hacer Una visita Casa por casa A su militante Pero no hacer Una visita Casa por casa A todo el mundo De manera indiscriminada Eso sería campaña Entonces La Junta es que analice Todo eso Le enviamos una comunicación Donde están esos tres elementos Y hoy Que la Junta está sentada Conociendo las actividades Procelitistas Fuera de tiempo Tiene tres hechos Concretos Documentados Para analizar Y ojalá 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 Que las decisiones Que tome la Junta Central En el día de hoy Vayan en la dirección De hacer cumplir la ley Y la ley establece Dos sanciones O no inscribir Los precandidatos O no entregar Los fondos públicos A esos partidos Esas son las decisiones Que están en la ley Y nosotros Queremos reiterar Que la Junta La única forma Que tiene De fortalecer Su confianza Su credibilidad Es aplicando la ley Y nosotros La estamos apoyando Queremos colaborar Para que la Junta Esté rodeada De mucha confianza Y para eso Vamos a cumplir Lo que establece la ley Carlos Estamos apremiados Por el tiempo Pero no quiero Terminar esta entrevista Sin que refieras Porque una de las Entidades públicas Digamos Que va en el sentido Del trabajo Que hacen ustedes Muchas veces Es la que dirige Ramón Ventura Cambejo Que bueno Yo creo que Técnicamente A veces Resulta Casi que no vale Porque en el estado Hay esas instituciones Que pueden Tener buenos propósitos Buena literatura Buenos seminarios Buenos encuentros Pero al final Quien maneja el dinero Es otro No necesariamente Eso incide En la manera En que se administra El presupuesto Pero bueno Está ahí Ventura Cambejo Ha dicho ayer En un twitter Que el pacto El pacto De Juan Dolio Que fue el pacto Del comité político Del PLD Que él propuso Más que un pacto Fue un atraco Ese mensaje Visto desde el punto De vista De este funcionario Que está apoyando Abiertamente La reelección Del presidente Bueno Este mensaje Es una evidencia Más De un funcionario Que ha sido La punta de lanza Para colocar En la agenda El tema De la reelección No olvidemos Que en el año 2015 El primer grito Para promover La reelección Vino De el señor Ramón Ventura Camejo Que es Una figura Histórica Del PLD De Santiago Vinculado al danilismo Y que Las intenciones Actuales De imponer La reelección Para un tercer Período También El señor Ventura Camejo Fue De los que Empezó Con ese grito De guerra Con esa Con esa promoción Lo lamentable De todo esto Es que el rol Como ministro De administración Pública Es básicamente Aportar A la institucionalización A la reforma Del estado A promover La carrera Administrativa A implementar La ley orgánica De la administración Pública A implementar La ley La ley De salario A hacer una Administración Pública Eficiente Una administración Pública De calidad Esos son sus roles Y no hay dudas Que sus actuaciones Y su promoción De carácter Político Son Acciones Que impiden Que obstruyen Y que son Los mayores retrasos Para lograr Una verdadera Reforma Transformación Del estado Dominicano Y la administración Pública Existe Una contradicción Entre su rol Político Y una contradicción Entre las funciones Que le da la ley En ese ministerio Tan importante De administración Pública Y a veces Entendemos Cuáles son Las razones Que impiden Que obstruya Que se pueda avanzar En temas Tan sensibles Como la carrera Administrativa Que pueda reducir El clientelismo El patronazgo El rentismo El patrimonialismo Y es Porque por un lado Asumimos Una pose De carácter Técnica Una pose De acuerdo A las funciones Del ministro De administración Pública Y en otra Jugamos Un rol Que contribuye Y que genera Limitaciones Y debilita Lo que debe ser Una administración Pública Como anhela El pueblo Algunos dicen Que debería irse De la institución Que dirigen Pero bueno Tendría que ir Casi medio Porque hay muchos Funcionarios Del gobierno Que están trabajando Por la reelección ¿Tú crees Que necesitarían Pausa? Yo pienso Que todo el Que sale Al ruedo Político Y que está En función Pública Y que Tiene aspiraciones Tiene que Renunciar De sus funciones Pero no No son Aspiraciones Propias Sino que es En torno A las aspiraciones Que no las ha dicho Del presidente De la república En este caso Bueno Pero nos parece Que ese es Un rol político Que no le corresponde Como ministro Y mucho menos Como ministro De la administración Pública Bueno Ahí está El twitter Que ha originado Tanto decir Porque a fin de cuentas El atraco Se dio Entre el comité Político Le puso un nombre Que ni los más Encornados adversarios Del PLD Le había puesto A los miembros Del comité Político Es decir Que ahí hay gente Que atraca Eso fue lo que dijo Ventura Gameo La verdad que Fue desafortunado Totalmente Si Y solamente puso ese Y algunos dirían A confesión de parte Si Nada más puso ese solo tweet Porque debió Debió poner otros Donde diga Quien atraco Claro Porque entonces Además se estaba riendo Ese día De verdad Te digo Hay un video Gracias Carlos Vamos a encontrarnos Aquí una vez más Porque ustedes Que juegan un papel Básico En todo ese proceso Son ojos de la ciudadanía En el proceso electoral Y la gente está Como desconfiada Lo dice la Galo Si así es En la Junta Central Electoral Que obviamente Lo que interesa Es que recupere la confianza Como Gracias a Carlos Pimenta El director ejecutivo De participación ciudadana Yo me voy a la pausa Cuando regreso Estoy con Carolina Santana Carolina Santana Tiene una entrevista Con Domingo Contreras Hoy es la gran pregunta Es un poco más amplio Que el tiempo que queda Vamos a compartir Solo una parte Y por supuesto Y por supuesto La tenemos completa En nuestro canal De YouTube Por supuesto Carolina Santana También tiene su propio canal Ustedes entran Y suscríbanse también Al canal de ella Que está haciendo Todo ese esfuerzo Así que les dejo por hoy Regresamos con Carolina Y bueno Vamos a escuchar Lo que nos dice Domingo Contreras Que dice Que nunca duraría 10 años Como duró Roberto Salcedo En el Ayuntamiento Del Distrito Nacional Pero bueno Tiene que compensar Con los primeros cuatro Hasta mañana